Este es el avance informativo diario del Centro de Comunicación Nacional, martes 28 de abril de 2020. Es imperativo conformar un gobierno de emergencia nacional. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, indicó que la dictadura se encuentra tan aislada que solo le queda nombrar ministro de petróleo a alguien vinculado al narcotráfico y terrorismo internacional. Aseguró que la única alternativa para recuperar al país es mediante la conformación de un gobierno de emergencia nacional. Asamblea Nacional debate sobre nexos de la dictadura con el tráfico de drogas. El Parlamento Legítimo debatió este martes sobre las mafias del narcotráfico que operan en todo el territorio nacional con el absoluto respaldo del régimen. Los diputados acordaron la creación de una comisión especial para llevar esta investigación a fondo. Gobierno Legítimo y Estados Unidos hablaron sobre la transición en Venezuela. El jefe de Estado encargado, Juan Guaidó, sostuvo una conversación con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, sobre la conformación de un gobierno de emergencia nacional y un Consejo de Estado para la recuperación política y económica de nuestro país. El oro que vende la narcotiranía está manchado de sangre. La tragedia ecológica del Arco Minero del Orinoco, que implica la contaminación de importantes ríos, la destrucción de 3.000 kilómetros cuadrados de bosque, el incremento de abusos sexuales en niñas y adolescentes, así como el trabajo forzado de menores de edad, fueron denunciados por el diputado Francisco Sucre, quien advirtió que la extracción de oro no solo viola la Constitución, sino que está manchada de sangre. Tajani respalda la propuesta del presidente encargado, Juan Guaidó. El expresidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, responsabilizó a la dictadura de Nicolás Maduro por el colapso económico y social que enfrenta Venezuela. CITGO estimula el intercambio de conocimiento para enfrentar el COVID-19 en Venezuela. Continuando con las iniciativas que ha programado en apoyo a los venezolanos más vulnerables para aliviar los efectos del coronavirus, CITGO organizó a través de su Fundación Simón Bolívar un seminario en línea sobre el impacto de la pandemia en la migración venezolana en Latinoamérica, en el que se conversó sobre el agravamiento de la vulnerabilidad de los migrantes frente al COVID-19 y los recursos para aliviar su situación. Para estas y más informaciones, síguenos en arroba presidencia-ve en Twitter e Instagram o visita www.presidenciabe.com